Andrés García ¿Se ven en un gasto de él? ¡No, sí! ¡A la foto! ¿Cómo está llegando? ¡Ohhh! 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 ¡Mi señor! ¡Que buen invitado! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Con el número 17! ¡Lancas! ¡Visa presente! ¡Viene con fejes! ¡Arooo! ¡Nos vemos señores! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Lana a casa! ¡Lancas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Cham, cabelo! ¡Ellnani con...! ¡Andén porcelana! ¿teniden si listen? ¡Queron para ellawor de corazón! ¡Titoили! ¡ coatpitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, joven! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Nos pintó el. ¡Vaya! 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 ¡Vay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!